Hemos cronometrado al Tiranosaurus a 40 kilómetros por hora. ¿Tiranosaurus? Dice que tiene un rex. Repítalo. ¿Tenemos un Tiranosaurus? Siéntate, siéntate. Doctor Grant, mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park. Nino, 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 nino.. nino, nino, oh... Muy buenas cabистores, que tal estáis. Hoy estamos en el Super Mario Odyssey. El nuevo juego de nuestro querido Mario. Y como veis, estamos aquí en la ciudad y llevo jugando bastante ¿vale? Ehehm.. Espérate que se nos ha dormido Mario Está soñando de italiano tío Vale, se nos acaba de poner una paloma en la nariz Mario Que coño Vale, pues lo más novedoso de este Super Mario Es que tenemos esta gorrita, vale Bueno, este me he puesto yo un sombrero mexicano Vale, porque me ha dado la gana Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Lo que mola de esta gorra es que tiene su propia personalidad Vale, la puedes lanzar y usar de plataformas Y puedes convertirte en dinosaurio si quieres O puedes convertirte también en un chomp Osea, básicamente te puedes convertir hasta en tu abuela si quieres Así que nada, vamos a explorar un poco esta ciudad Vale, a ver que se cuece por aquí Osea, es que me puedo convertir hasta en En electricidad si me da la gana ¿Quieres saltar a la comba? Hombre, por supuesto, compañero, a ver Vamos a ver, venga salta, vale Vale, osea, me tengo que meter con cuidado, a ver si Vale, 1, 2, 3 Ahora es mi momento 1, 2, 3 Oh, ya es, 4 Demasiado fácil, demasiado fácil, 5 6 Más rápido, me cago en la p... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estúpida señora de la comba Vale, esto de aquí creo que es el ranking de la gente que ha saltado Vamos a ver que se cuece aquí Ehhh, vale Vale Vale, osea, son todos japoneses Ok 1, 2, 3 4 Vale, tengo que intentar superar mi record de 53 Vale, que está ahí abajo A ver si... ¡No! ¡Loco, loco! ¿Pero esto qué es? ¡No, tío! ¡Fuck! 46, tío Osea, si ya cuesta un huevo hacer 50 y algo Osea, no sé cómo esta gente tiene la paciencia de hacer 5.000 putos saltos Pero son japoneses así que se entiende ¡Paso! ¡Que voy ardiendo! ¿Esto qué es, tío? Un espantapájaros, a ver Oh, shit, vale, vale Oh, hay una luna aquí, vale Este juego va de conseguir lunas, vale Osea, en el Super Mario 64 Era conseguir estrellas, vale Y en este son lunas Y... Osea, mola un huevo porque hay como Mazo de retro... ¡Fuck no! A ver, esto no puede ser tan complicado Osea, por favor A ver Primero, voy, vale Voy cagando hostias Corre hacia aquí Pico palo Hago peso aquí, vale Vale, esto está yendo bien Esto está yendo bien ¡PRIAH! Vamos, ahí está Una motilla, a ver si me puedo montar Vale El Mario se acaba de convertir En el GTA, chavales Hola nena ¿Te gusta como vibra mi moto? Mmmmmmmmmmmmm Vale pues, al siguiente mundo al que vamos Se supone que es como una zona calurosa vale Y playera así que vamos a vestirnos de playa A ver si tiene algo en la tiendecita Let's fucking go ¿Qué pasa señor? Bienvenido a la única Vale, gracias Vamos a ver que se cuece señor Este hombre lleva demasiadas gorras encima si pues como veis osea han metido en el nuevo mario un plan un monton de trajes y dice hola hola de capitán chaval de capitán pirata vale esto ooooh dime que tengo mil monedas si que tengo mil monedas de puta madre dios ropa interior cómoda y fresquita con un original estampado que recuerda los champiñones ya esta ya esta confirmar par cabeza te aseguro que te queda genial amigo vamos a verlo ooooh shit chaval jajaja madre mía le faltan unos pelillos en el pezón vale para ser perfecto pero esto es la polla tio vale la gente me esta mirando un poco raro osea que pasa que nunca habéis visto un enano desnudo corriendo por la calle con un sombrero mexicano pues no lo parece vale este es nuestro barquito vale nuestra nave que hace que viajemos a los a los mundos ah mira claro tengo que entregar una lunita de estas eh tengo 107 lunas ya para que veais el puto vicio que llevo jajaja bueno chicos nos vamos a la playita no me gusta la ciudad porque la gente me juzga sin conocerme mario no dejes que nadie te juzgue te quedan muy bien esos calzoncillos playa pulpierre parece francés este sitio a ver la copa esta medio vacía vale 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 ahi esta el boss tenemos que matar a ese hijo de puta pero ya eh tenemos que matar a ese hijo de puta pero ya eh tenemos que matar a ese hijo de puta pero ya eh mirale que cada enfadado a ver cual es tu problema señor caracol francés veis como son franceses tio es un puto francés con boina tio jajaja tompeg es un cuchon no me mires con esa cara eh no me mires que te meto aqui un 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 jajaja tio me encanta osea puedo hacerle bullying a esta gente durante todo el día y no me aburriría jajaja a ver que quiere este hombre tu si tu tienes pinta de ser buena persona vez esa aberración de cefalepe de el de esta bebida bebida asocadora está tan panchonazo por que hablan así tio en este los franceses no hablan así tio este esto es mazo de racista tu los turistas no se azomaran por aquí con la que esta cayendo jajaja que los franceses no hablen oh me puedo convertir en una gaviota tio pua que meches pua que meches no puedo tio vale vamos a ver si me puedo convertir en estas cosillas de aqui ahh son pulpos tio loco vale WIIII Puedo volar, pudo volar de puta madre chaval Vale 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 Pues tenemos que venir aquí arriba tío ¿Cómo coño subo? ¿No me dejas subir aquí? Es que me pesa el culo o qué Ah vale, vale, vale Vale, vale, mira, ¿ves? Otra lulita de estas de puta madre, avanzamos 10 de 10 En serio me encantan las pintas de Manolo que tiene Mario O sea, es que parece el típico Dominguero tío, es una polla Vale a ver, para acabar con este cabrón tenemos que apretar unas cuantas de estas asi que PAH vale holy shit a tomar por culo yes un momento que es eso tio que es eso hay aqui tio hay como un mazo de cosas en cada mundo vale hay como mil cosas que hacer y es la polla sabes osea es como es la polla tio porque me recuerda al mazo del mario 64 donde habia en plan carreras en plan con el pingüino este gigante y aqui hay ah dios echo de menos jugar yo juego contigo crack que pasa porque no podes jugar tio por esta mierda de aqui ah no el entrenador de vole y playa volverá en algún momento a que si a que si pues seguramente cuando me carga este hombre volverá no te preocupes y echamos un voleibol crack vale pues aqui esta el tercero supongo que cuando lo rompa ehh habrá batalla de boss pues espero se va a enfadar un huevo ya veras ya veras jajaja veras tu madre mia el triguereo madre mía creia que lo habia matado por un momento no 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 este señor va a estar enfadadisimo ahora chaval ya veis a tomar por culo a tomar por culo si ya tenia la cabeza caliente ahora madre mia que maravilla ya podemos acceder a la bebida evocadora vale pero este hombre creo que me quiere matar un poco si me esta lanzando mierdas IEH Jejejeje vale no se que pretenden que haga la verdad vale creo que la batalla del boss ha empezado ya así que vamos a ver si voy a lanzar despierta coño que hay un puto boss ahi cuidao vale creo que voy a necesitar un pulpo de estos eh para matarlo o algo porque me estan quitando mazo de vida veras tu la lio la lio la lio pardisima tio la lio pardisima vale seguro que lo que tengo que hacer es apagarle lo de la cabeza con agua tio pero no lo consigo a ver vale ya se como hacerlo me coloco encima de su cabeza y vuelo hacia arriba ya se como matarte tengo que estar un poquito mas arriba vale y darle es que no se esta quieto el cabron no se esta puto quieto a ver ahora coño se me esta acabando el agua vale ojo cuidado que te lanza mierdas ahora si ahora si me voy por aca coño ahora vale ahi ahi esta funcionando tio madre mia si es que si es que si es que dios es un puto calvo lo siento señor no me queria meter contigo ahora como coño le mazo como coño se supone que te tengo que matar si ya no tiene fuego en la cabeza ven para aca coño esta enfadadisimo tio esta enfadadisimo oh vale vale esto le molesta esto le molesta bastante holy shit chaval ven para aca coño ahi esta ya esta yes ahi esta tomar por culo huiii he botado en su cara a tio what the fuck loco pero y esto que es este ataque tranquilo eh te calmas te calmas crack te calmas crack esta puntito de crema eh lo puedo sentir ya lo puedo sentir el pecho ahi esta ahi esta ahora si que si chaval ahh ha costado pgg jajajajjajjajajaja o nini ni no ni no ni 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 no ni ni no holy shit le ha reventado la camisa chaval le ha revientado la camisa vale ok que bonito que bonito habia visto chicos ha sido bonito es siempre este mario es como increíble y encima me dan tres estrellas osea Gracias, gracias, no hacía falta chicos, no hacía falta Tranquilos, tranquilos Dios, que atardecer más bien, ¿ya ves? Pues nada, creo que me voy a despedir, ¿vale? Con este fondo tan bonito, espérate un momento antes de irme Quiero ver si está el señor del Volleyball ya, porque me da un poco de penilla Sabéis que no tengo nada de con quien jugar ¡Viva! Ya se puede volver a jugar al Volley Playa ¡Bien! Si buscas la caza de la playa, está aquí al lado Vale, vale, toca la pelota O sea, por favor, voy a ser un puto pro a esto, chavales Ya veréis, a ver, a ver Vale, uno Madre mía, quiero ver el score después Seguro que está lleno de japoneses, que eso que... Pero bueno, en fin, lo dicho Me voy a despedir con este atardecer tan... Tan bello, tan artístico Ya sabéis, darle like si queréis más capítulos Está bastante divertido, ¿vale? El juego voy a intentar No seguir jugando a no ser que lo grabe Así que ya sabéis, like Suscríbete Y... Nos vemos en el siguiente vídeo, supongo Chao Qué sexy eres, coño Mario, qué sexy eres, joder Ni, ni, no, ni, no, ni Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni, ni No, ni, no, ni Chao